El vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, declaró que Rusia lamenta la imposición de sanciones ampliadas por parte de la UE contra ciudadanos rusos y ucranianos y opina que es un comportamiento indigno de los estados europeos. Lamentamos que el tren de sanciones, de la UE, vaya cuesta abajo como si no tuviera conductor, dijo Ryabkov. Según el diplomático ruso, esta política es imprudente, irresponsable y no se corresponde con la realidad. En lugar de preocuparse por la mejora real de la situación, la disminución de la escalada del conflicto, el desarme del sector derecho y el establecimiento de un diálogo directo entre las regiones y las autoridades de Kiev, Nuestros colegas europeos muestran un carácter desequilibrado y unidimensional en su política, indigna de la UE, subrayó el vicecanciller. Los ministros de Exteriores de los países miembros de la UE han anunciado este lunes la lista ampliada de sanciones europeas contra 13 ciudadanos rusos y ucranianos, así como contra dos entidades de Crimea, la petrolera Chernomor Niftegaf y la empresa Feodosia. Entre los funcionarios sancionados figuran el primer vicedirector de la administración del Kremlin, Vyacheslav Volodín, el líder de las autodefensas de Slavyansk, el alcalde popular Vyacheslav Ponomaryov, la fiscal general de Crimea, Natalia Poklonskaya, el comandante de las tropas aerotransportadas de Rusia, Vladimir Samanov, y los directores de las comisiones electorales de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, Roman Liagin y Alexander Maliyah con acento agudo Jim, respectivamente.